... Después de tener la reunión con la presidenta de ICI, con el secretario general de Infraestructura del Ministerio de Infraestructura, de Fomento, ..., bueno, ha sido una reunión cordial, donde, bueno, se ha producido, evidentemente, por la presión que tanto el alcalde como yo metimos, porque se habían reunido tres veces, hasta tres veces con la provincia de Granada, y ninguna sola vez con la provincia de Almería, para explicarnos el estudio funcional del tren de Almería-Granada, no han explicado detalladamente ese estudio funcional, ese avance del estudio funcional del tren Almería-Granada, es un estudio donde moderniza la vía, donde reduce cierto tiempo el transcurso del trayecto entre Almería y Granada, no es tan ambicioso como nosotros esperábamos, por tanto, creo que se queda escaso, los almerienses necesitamos que se reduzca mucho más el tiempo, necesitamos que estas mejoras se hubieran hecho ya hace 30 años, por lo tanto, no están explicando, y no están explicando las mejoras que tenían que estar ya hechas hace 30 años, y que nosotros queremos que ser mucho más ambiciosos. Han hablado de un proyecto de, que con estas mejoras podría estar funcionando el tren hasta el año 2050, con esa capacidad que tiene, nosotros le hemos expresado que no podemos hipotecar a la provincia de Almería hasta el 2050 simplemente con estas mejoras, que necesitamos reducir mucho más los tiempos para ser mucho más competitivo. El tren Almería-Granada nos han hablado que podría reducir los tiempos a una hora y 54 minutos aproximadamente, el tren entre Almería y Granada, y nosotros hemos dicho que, bueno, que hay que trabajar para poder reducir al menos, que pueda estar menos de una hora y media, y por tanto, es cierto que se han comprometido a seguir estudiando esas posibilidades, que la ha expresado tanto el alcalde como yo, y desde luego nos hemos prestado a colaborar con ellos para seguir enriqueciendo este estudio funcional, que sigan contando con la provincia de Almería como lo han hecho hoy, que sigan escuchando a la sociedad almeriense, y que los almeriense, después de tanto tiempo de abandono, no nos merecemos seguir estando aislados y simplemente que se hagan unas reformas, unas mejoras en la línea férrea de Almería-Granada, que los almeriense necesitamos más, que llevan mucho tiempo esperando, y que, por supuesto, vamos a seguir reivindicando a nivel institucional, tanto la Diputación como el Ayuntamiento, esta mejora de estas líneas en reducción de tiempos y en calidad de estas líneas ferroviarias. Aparte de eso, se ha hablado de otros proyectos, que ahora el alcalde los comentará también, y que nos hemos puesto, como he dicho antes, termino a disposición para seguir enriqueciendo y mejorando y opinando sobre esta línea y otros proyectos más que tienen en mano tanto a DIF como el Ministerio para con la provincia de Almería.